Luego de más de seis años al frente del Templo del Perpetuo Socorro del Municipio de Alcalá, el pasado lunes la comunidad de esta localidad del Norte del Valle despidió al sacerdote Fernando Arango, quien por disposición de la diócesis de Cartago fue trasladado al Santuario del Santo Exeomo Enrique Urte Bolívar. En Alcalá estuve seis años, dos meses y unos días muy contento aquí en esta comunidad que me ha acogido con un gran amor y un gran cariño. Con nostalgia el presbítero Fernando Arango se despidió de la comunidad alcalaina con una misa especial a la que acudieron las principales autoridades locales. Pues me llevó el cariño, una comunidad de fe, una comunidad que quiere progresar en las cosas de Dios, una comunidad que está siempre presta al servicio de los más necesitados. William, el Padre ha dejado una huella imborrable en nuestro municipio, es una persona humilde, una persona carismática, una persona con ese de dónde servir. El Padre nos abrió los corazones acá en el municipio, es una persona que nunca, nunca olvidaremos y que siempre la vamos a llevar en nuestros corazones. Es una grata y hermosa presencia la del Padre Fernando, con su ejemplo, con su testimonio, que siempre nos ha motivado en nuestro proceso vocacional a seguir al Señor y a mirarlo con misericordia, con amor al pobre, reflejado en el pobre, en el más necesitado. Hoy despedimos al Padre Fernando de aquí del municipio, nosotros somos del municipio de Alcalá, seminaristas, y estamos hoy despidiendo a nuestro párroco. Muchas gracias al Padre Fernando por sus enseñanzas, muchas gracias al Padre Fernando por todo lo bueno que dejó en esta bella comunidad y que en su nueva labor siga pastoreando esas ovejas al rebaño del Señor. Que sigan con su fe en el Señor, que cada día sigan en el Señor, que no abandonen las cosas de Dios, que sigan en esos valores morales y religiosos, inculquenlo a los hijos, que la familia siempre gire en torno a Dios y a su palabra. En reemplazo del Padre Fernando, fue designado el sacerdote Alexander Etaín Castillo, quien asumió el cargo este miércoles y llega procedente del municipio de El Águila.